1.269 dólares es lo que un vídeo de 719 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué al guarache oaxaqueño este vídeo es el vídeo más visto de mi canal lo subí el día 28 de octubre del año 2020 y pues esto es lo que ha generado hasta el día de hoy 1.269 dólares les muestro esto les enseño esto mis analíticas reales porque el día de hoy vamos a analizar un canal bastante exitoso un canal de una youtuber bastante querida estoy hablando de nada más y nada menos que el canal de yo viene como podemos ver este canal tiene más de 289 mil suscriptores 255 vídeos subidos estoy suscrito a este canal porque ya le he realizado anteriormente un análisis pero la verdad es que no me había gustado cómo quedó ese vídeo yo soy la verdad muy obsesivo con los vídeos que grabó y si no me gustan los vuelvo a hacer y pues el día de hoy también vamos a tomar en cuenta en este caso también el canal de blogs yo viene blogs en este caso como podemos ver tiene 68 mil 100 suscriptores y 37 vídeos subidos de igual forma me voy a suscribir a este canal apoyando pues a este canal de youtube de blogs y el canal principal su canal más visto el canal que pues la ha llevado actualmente a donde está la verdad es que es un caso de éxito esta youtuber se merece lo mejor claro que sí es muy querida muy amada por la comunidad y pues actualmente está triunfando en eeuu como podemos ver hace un día subieron un vídeo con 67 mil vistas vale la pena vivir en nueva york 2024 hace 4 días 95 mil vistas así es un apartamento de 2 mil dólares de renta en nueva york hace 7 días 124 mil vistas así es la vida de los camioneros en eeuu hace 10 días 264 mil vistas y es la vida de los camioneros en eeuu en este caso la parte 1 vamos a ordenar los vídeos por más populares podemos ver el vídeo más popular fue creado hace un año tiene 2.2 millones de vistas la ley más absurda de cuba en las playas cubanas hace un año 1.5 millones de vistas y netear en cuba la dura realidad de muchas cubanas para sobrevivir hace un año también un millón de vistas a nadie quiere vivir en cuba por estas razones y hace un año también 828 mil vistas así viven los ricos en cuba vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace aproximadamente tres años que empezó a subir contenido aquí para youtube la verdad es que ha crecido bastante no solamente como persona sino también como youtuber ha crecido muchísimo en cuestión pues de creación de contenido la verdad es que actualmente hace un contenido bastante profesional y pues esto obviamente le gusta a todos y cada uno de ustedes porque pues se merecen calidad se merecen realmente lo mejor de cada uno de los que hacen contenido porque al final de cuentas ustedes están entregando su tiempo y pues es gracias a ese tiempo que todos los youtubers pues generan un poco de ganancias aquí en esta plataforma obviamente no es la única plataforma que está monetizando pongo que también está monetizando facebook y además otros canales de youtube la verdad es que le está yendo bastante bastante bien a esta herida youtuber llamada jolien en su canal de blogs pues la verdad es que pues no tiene tanto que decir vamos a ordenar los vídeos por más populares el vídeo más popular fue creado hace cinco meses 686 mil vistas y primera compra en un supermercado en méxico y pues la verdad es que en este canal de youtube pues casi no sube contenido pero el contenido que sube llega a muchísima muchísima gente y esto es básicamente por la enorme comunidad que tiene este canal de youtube muy querida muy amada muy apreciado y sobre todo pues la verdad es que hace un trabajo excelente dicho todo esto nos vamos a ir a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social blade puntocom estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver joliene tiene 255 vídeos subidos más de 289 mil suscriptores 33 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 29 de julio del año 2020 como podemos ver este canal ranking en eeuu es el 1700 en los últimos 30 días ha ganado 8 mil suscriptores 14% más que el mes pasado y social blade nos dice que como mínimo está generando de 339 dólares a 5 mil 400 dólares también social blade nos dice que en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de un millón 300 mil reproducciones un 57 por ciento más que el mes pasado la verdad es que en este mes le está yendo bastante bastante bien no son muchísimas reproducciones pero aún así son bastantes bastantes reproducciones en su canal de blogs tan sólo ha tenido 196 mil reproducciones la verdad yo no sé por qué las personas pues hacen esto de dividir audiencia yo siempre he apoyado pues el mantener tu audiencia en un solo canal en este caso pues su canal principal tendría pues nada más y nada menos que 5 millones de reproducciones más que en este caso es el canal de blogs entiendo que a lo mejor es público diferente pero la verdad es que no amigos para las personas que ven el canal de joliene pues básicamente son las personas que ven el canal de blogs entonces la verdad yo no sé por qué hacen esto los youtubers si tú sabes por favor déjamelo saber en los comentarios pero yo desconozco esto vamos a sacar calculador y vamos a anotar un millón 355 mil reproducciones y le vamos a sumar en este caso las reproducciones de su canal de blogs que como podemos ver son 196 mil reproducciones no son muchas reproducciones la verdad pero aún así son 196 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil ya saben que de esta forma paga youtube y aquí directamente podríamos multiplicar este número por el rpm pero como saben ustedes a mí me gusta sacar la estimación en base al cpm y no al rpm me preguntará si eres nuevo en el canal qué es el cpm y qué es el rpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia pues se le va al creador de contenido en este caso es lo que nosotros conocemos como rpm y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm y el rpm de este canal de youtube bueno pues para eso nos vamos a las analíticas de un vídeo como les mencionaba al inicio guarache oaxaqueño 719 mil vistas más de 1200 dólares ganados nos vamos al apartado de ingresos y aquí nos dice el cpm en este caso es de 3 con 71 centavos y el rpm la mitad de 1 con 77 es por eso que nosotros dividimos el número de reproducciones monetizadas entre dos vamos también al apartado en este caso del vídeo que le dediqué a joliene que como podemos ver obtuvo 5 mil 400 vistas no son muchas la verdad y con 5 mil vistas me dio 12 dólares nos vamos al apartado de ingresos y nos dice que tiene un cpm de 6 dólares por cada mil reproducciones y el rpm la mitad de 2 con 39 la verdad es que estos canales que hablan de eeuu nos dicen prácticamente cómo es la vida de eeuu principalmente en nueva york la verdad es que le van bastante bien y tienen cpm altísimos yo calcularía que el cpm y el rpm de este canal de youtube anda rondando los 4 dólares por cada mil reproducciones bastante bastante buenos vamos a multiplicar en este caso primero que nada hay que dividir este número entre 2 y ahora si lo multiplicamos por 4 dólares y nos quedaría un total de 3 mil 102 dólares en los últimos 30 días la verdad como les digo no es mucho lo que se puede ganar aquí en redes sociales pero teniendo en cuenta que solamente pues son más de un millón 300 mil reproducciones obviamente yo creo que ella no depende solamente de estas ganancias como les digo no estamos considerando pues colaboraciones con marca donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales que ya les digo que es muy probable que no solamente pues esté monetizando aquí esta plataforma de youtube sino además otras redes sociales la verdad es que este número es impresionante en latinoamérica en eeuu la verdad es que no es absolutamente nada porque las rentas están bien caras entonces la verdad es que 3 mil dólares no es mucho vamos a convertirlo por supuesto a mi moneda local el peso mexicano que yo también calcularía que es el mayor público de yoliene de aquí de méxico son 51 mil 904 pesos mexicanos en los últimos 30 días como les digo es poco sí pero la verdad es que es trabajo honesto se merece todos y cada uno de estos pesos cada uno de estos dólares porque hace un trabajo excelente pero bien déjame saber qué es lo que usted opina del canal de yoliene qué es lo que piensa usted de sus números también y por supuesto qué es lo que opina de sus ganancias que la verdad es que no son muchas pero ojalá y aumenten considerablemente a como pase el tiempo porque hace un trabajo bastante bueno de mi parte sería todo espero que les haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego un saludo